Desde las 6 de la mañana, vibra en las mañanas. Por lo que ustedes creen. Llamemos al Instituto Milford. Milford. Oiga ahí. Dios mío, en serio. Aló, gracias por venir a Milford. ¿Qué, qué? Por favor, Milford. Él habla. ¿Qué hace? ¿Cómo van? ¿Qué está haciendo? Maxito. ¿Cómo en Cuba? Bueno, nos vemos. No, porque. Venga, vamos para el estudio. Maxito. Venga, venga, me recuerda del tema. Es que han puesto música sabrosa y todo, bailarines. Yo no, no, no. Hoy no hay tema, entonces me voy. Bueno, sí. No, no, no. Sí, ay, es como música sabrosa, pero también de esa que uno generalmente no escucha. Entonces, que le parecen medio ñuquis. Como mañecita. Mañecita. Pero que te mueve el hombro. Mañé. Mañé, pero porque me encanta esta canción. Mañé, pero listo. Déjenme un momento. Párennos. Entusiasmen. Yo voy metiendo esas palabras clave en el Bademecum digital. Ah, bueno, bueno, bueno. Métale mañé, sabrosura, mañeño. Métale perreo. Métale que busqués qué. Yo voté en tu contra, Toño, y no soy piroba. Uy. Mañeño. Uy, me parece que sí. Divina, Mónica. Pies de Toño. Échale ahí. Piroba. Piroba. Métele. Sobaco de Toño. Sobaco de Toño. Métele pies sin pedicure. Sobaco suavizado de Toño, sí. Se veía como tierno ese sobaco. Se acabó el spray para pies. Se acabó el spray para pies. Qué viernes tan raro. No hay tema. Métele ese. Aquí está ya. ¿Qué le salió? Aquí está, sí, sí. No, es que una palabra mañé. Esto está lleno de mañés. A ver. Entonces, pues, carajo, los estudios salen, salen como lava de volcán. Lo más mañé, top actualizado 2017. ¿Qué tal? Vale, vamos a ver, pues. Vamos a ver. Llegó la hora de actualizar lo mañé. Que ninguno nos caiga. Sí, sí. Que ha cambiado es lo mismo de siempre. Qué triste. A ver. Lo más mañé, top actualizado 2017. Vamos con un extra para arrancar este estudio. Extra, extra. Por favor, voten para que Mariette y Vargas me besen los pies. No, al contrario. Al contrario. Sí, abate. Siga más. Yo estoy pensando si fuera yo qué parte besaría. Porque el dedo gordo por un lado, cayó, gas. No, es que ahí está. Por encima, uña larga, gas. Por el bordito mugre negro entre la uña del dedo de Toño, gas. Pero el martes les tocó otra parte. El martes. Y ahí ya no estaré para el martes. Jarete del pie, gas. Gas. El martes es donde la espalda pierde su lindo nombre. Ahí. Ahí, en esa rayita. No estás, o sea, ni. Pico en esa. Uy, ahí hay una gota de sudor. ¿Por eso? Ay. Sí, 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 bueno. No, pero porque son tan cochinos. Además, usted tiene que bañarse bien para venir a vibra. Claro. Ay, es que la cochina no se baña bien. No se baña porque no duró tanto. Pero Toño ha confesado que a veces no se baña. La pensé antes. Era para qué hablar. Y lo peor es que esta chica está haciendo un curso de masajes para terminar un happy end y sin bañar. ¿Sí? Sí, qué asco. Continúa, Max. Sigamos, Maxito, por favor. ¿De qué íbamos? Uy, no habíamos ni empezado. No, habíamos extra, extra. Lo más bañé top actualizado 2017, un extra. Un extra. Extra, extra. Extra, extra. Ya habíamos dicho. Eso sí, sí, pero el dedo de gordo del pie de Toño desvió el camino. Lo más bañé top 2017, demostrar el amor estripando espinillas en parque público. Maxito, lo vimos en el T.I.M. Sí, sí. Lo vimos, ¿te acuerdas? Por eso quedó de extra. Fue más charro. A mí una vez, Sergio Barbosa, me estaba escuchando un barro en el aeropuerto. Qué malo. Sí, Sergio Barbosa. Boleta muy. Sergio Barbosa. Uy, Sergio Barbosa. ¿Y este dónde tenía el barro? ¿Qué se hizo, Sergio Barbosa? ¿Dónde está Sergio Barbosa? Está en una emisora y no sé más. No, metí así. ¿Qué se haría? ¿Dónde está? ¿Conferencias de qué? De moda. Hombre. Ya se acabó ese programa que él hacía estilo R6. Sí, hace rato lo quitaron. Dios mío, ya se acabó hace rato, no me di cuenta. Maxito, hubo 10 puntos del top que vimos en el T.I.M. No, pero este de las pinillas sí lo queríamos conversar porque caminábamos con Mariate después de ver a Cabas y estaban aplanchados un novio tirado boca arriba completamente como cadáver y ella le estaba estripando espinillas, pero de la cumbamba, de la cumbamba. O sea, no era ni la espalda ni nada. Lo más primate del mundo delante de 15.000 personas. Tanto es que paramos. En toda la entrada VIP. En toda la entrada VIP. Sí, en toda la reja de VIP. Tanto es que paramos y yo me quedé congelado mirando la escena. Es más, me acerqué casi a 15 centímetros de la estripada de la espinilla. Y dijiste, mire que sí pasa. Y después se pararon y dijeron, la boleteada, pero foto, por favor. Y ellos ni se daban cuenta que estábamos mirando. Y ella concentrada sacándole una espinilla con punto blanco al novio de la cumbamba. Pero eso es romántico. Miria Vargas en el aeropuerto con... Pero es que a Sergio le encanta espichar barros y me decía, déjeme, déjeme. Y yo, ¿cómo le ocurre que yo le haga? Sí, le encanta sacar espinillas y yo, no, ¿cómo le ocurre? A mí las mías. Las mías, yo no ponía una luz mal parqueada porque amaría mi nariz. Oiga, pero al que le encantaba estripar espinillas en aeropuertos, dirigía un programa llamado Estilo. Eso somos. Sí. Eso somos. Eso somos. Gracias. Lo más mañé, top actualizado dos mil diecisiete. Este. Top número diez. Ser pillado viendo porno en la oficina. Uy, a mí me pillaron, a mí me pillaron, a mí me pillaron. Ay, ¿cómo? En suite. Y yo supuestamente estaba haciendo prácticas y entraba, entraba. Y tenía yo como dos meses de estar ahí y me pillaban viendo manes. Ay, Dios. ¿Quién te pilló? Muy, muy mañé. Una compañera que trabajara conmigo también en la red. O sea, no importa. Eso es muy mañé y uno coge muy mala fama. Había una niña en una empresa que yo trabajaba que tenía el computador al frente de todo el corredor y se mantenía viendo, no porno, pero esos manes muy macancanes en tanga. Claro. Como en concursos. Y todo el día le era pasando macancanes. ¿En serio? Si usted se metió al gimnasio, ¿cierto? Miren a eso. Desde eso. No, claro, no. Es que el que niega ver porno es como la mujer que niega que no se masturba, que todas se la niegan. Eso está bien, pero no en el computador de la oficina con la pantalla hacia todo el mundo. Eso es muy mañé. Queda usted como un mañé. Vea porno solo y hágase rico. No hay ningún problema. Es biológico. Ya hay celulares. Lo más mañé. Top actualizado 2017. Este. Top número 9. Su pezón masculino en la foto de perfil donde no hay más pezones. Si es una foto al lado de una piscina en paseo y se ve en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pezones masculinos, pues no hay lío. No hay lío. Pero si es selfie en la silla, en el balcón de su casa con la teta y el pezón agrandado en primer plano. Déjeme. Es mi foto de perfil. Ábrese. No. Abre la trompita de marrano. Es un calabario que cada uno decida qué quiere poner en su... A Toño no se le ve el pezón en la foto de Twitter. No, pero me voy a... Pero Toño de los afortunados es que el pezón es como rosadito. Pero y para amargar a Max voy a poner una foto de perfil que se vea. Es más, hombre, ¿de qué color es tu jamoneta, mi amor? ¿Ves? De la muestro, mi amor. Sí, no, pero es como rosadita. Sí, sí, es de puro margarito tierno. Muéstrenos la tequita. No, mi amor. ¿De qué color es la... No, pues... Pero cuando uno tiene un bebé y lacta se pone negrita porque es súper bonito la naturaleza. Hace que se vea negra para que el bebé pueda verla bien y no se confundirá por la piel. Ah, ¿es por eso? Sí, es por eso. No. Muestre, muestre y vamos a beber. Y después vuelve y se aclara. Pero les da susto que no se aclare de nuevo, ¿cierto? ¿Cómo se me va a quedar ese pezón así negro? No, pero se aclara, se aclara. Sí, vuelve a su estado original. Dijo Rosado, yo me imaginé la trompita de Eloquítico. No. Qué belleza. Qué belleza. No la piel. Basta ya de imaginarnos el pezón de Mariate. Lo más mañeto actualizado 2017. Este. Top número ocho. Conversarle al de afuera mientras hace seco. Eso es muy mañeto. Cállese ya. Si usted está haciendo popito, pues quédese allá de escondidito. Mientras hace seco. Mientras manda un fax, mientras hace número dos. Sí, sí, sí. Pero es que el trono. No, no. No, como así, yo sí converso desde el inodoro. No, no. Mientras hace seco. Pero ¿y quién te espera? Bueno, sí. No, pues sí en baño de centro comercial. No, en baño de centro comercial. No, a mí me pasó en un centro comercial en Medellín y le voy a contar, me dio en un desfile de... Colombia Muda. No, la batalla, es que la batalla de flores, dígame pues. De la feria, las flores, y me dio un daño de estómago. ¿En dónde hizo seco Carlitos? ¿En qué centro comercial? No, no me acuerdo. Perdón, un centro comercial chiquito que era ahí, por ahí, por ahí, por ahí, se va en Colombia. Y me tocó salir corriendo. Punto clave. Yo no sé, entré, y eso estaba lleno de estudiantes de Boy Scout, póngale cuidado. Y entro yo al baño. Y no pusieron placa. ¿Qué? Y empiezo ahí, Carlitos está ahí, y empiezo yo, y me acompañó una actriz, y yo me metí en el inodoro, y empiezo yo, y empieza una persona, claro, puro pedo de diarrea, como de maluco. No, no, no. Y yo con una incomodidad. No se controla. Y yo era, ay Dios mío, ¿qué hago? Y era el señor, desde la puerta, Carlitos, Carlitos, ay, yo me quiero tomar una foto con usted, y yo se está lleno. Y entonces así es cara. No. Ya voy. Yo, déjame, déjame hacer el dos, y yo ya salgo. Ay, no, pero lo dijiste y todo. Claro, porque si no. Y él le dijo a la fanática. Pero ahí no tuvo la culpa. El éxito de las cosas, mi amor, es que uno no tiene que sufrir de pena, pues todos hacemos lo mismo. Muy bien. Claro, pero no. Pero ahí no tuvo la culpa. Pero igual es muy mañé usted hacer popó, ir a un baño público y ir conversando con el del lado o el de afuera. Ah, no, yo chateo. Ya acabaste, yo ya voy a salir, ya voy a salir, no hay problema. No, 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 ya no me da porque no tengo confianza con la gente que va al baño. Mañé, mañé. No, lo más mañé, top actualizado 2017. ¡Ete! Top número 7. Que se le note el candor con su pareja, eso es el candor, delante de los amigos antes de llegar al motel, eso es muy mañé, muy mañé. Maneje la ansiedad, mi amor. Todas las parejas sentadas en la mesa del bar donde están tomando cervecita, sentadas normal en dos sillas y una de las parejas en una sola silla, ella encima de él y amacizándose ahí. Y el chalequeo el beso. No parándole bolas a la conversación. Sí, no, no, no. No, no, muy mañé. Pero a veces es rico eso, es conectarse del resto del planeta. Aguántense. Ojo de él. Yo te tengo el bar que es donde puedes hacer eso, señor, acá. ¿Sí? ¿Hay reservados? ¿En dónde no hay reservados? Yo ahorita la dirección, yo conozco de todo, o sea, sé de todo, yo parezco, pero en páginas amarillas. Sí. ¿Los toallitas? ¿Los swingers? ¿Entrando en toalla? Los swingers. Bueno, es distinto, si el bar es en toalla, ahí el mañé es el que no se amaciza. ¡Lo más mañé, top actualizado 2017! ¡Ete! Top número 6. Mandar porno cochino por WhatsApp, sobre todo a chats de grandes comunidades. Eso es muy mañé. Es muy mañé. Y el que manda, siempre hay un personaje que se caracteriza porque es el que manda. Yo lo mando. Y ese que manda, para los demás, sobre todo el fin de semana, es un poco loser. Es un poco loser. Ah, no, yo no soy loser los fin de semana, mi amor. Sí, yo sé que no. Pues Carlitos no vale ningún estudio que he comprado esta semana porque, claro, no paga en restaurante, no paga en ninguna parte, no paga en aviones, viaja en primera clase. No, 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 no. No quiero ser así. Carlitos, yo quiero ser así. Vibra a 10 de la mañana. Buena música. Buena música. Buena vibra.